Hola amigos de la comiquería, mi nombre es Luis Nava, el mío es Iñaki Nagra En esta ocasión les traemos nuestro primer review Y les traemos los Enheiser Momentum Los Momentum son una joya que todo buen amante del audio tiene que tener El tenerlos es toda una experiencia y el escucharlos es un lujo del cual les vamos a hablar en unos cuantos minutos Y que no se vayan Bueno pues comenzamos con este review de los Momentum, Sennheiser Momentum Y bueno como saben Sennheiser es una marca alemana Que viendo mal ya hemos hablado un poco en el canal de esta marca Que nos ofrece una cantidad increíble de productos Los Momentum pues pueden verlo son como el diseño clásico de todo audífono grande Viene recubierto de cuero, las armadillas son de cuero, son súper cómodas La verdad no te molestan para nada Son súper súper cómodos a pesar de que es un tamaño Se puede decir que es grande para un audífono Exacto Si es bastante grande, en realidad pues es bastante cómodo O sea la parte que me encantó de estos audífonos Es que son súper cómodos Porque las almohadillas a pesar de que tienen como este diseño de cuero Que es grande es cuero Si no es cuero pero la verdad son súper súper cómodos O sea tú te los pones y puedes estar dos horas, tres horas con ellos Y en ningún momento sientes que sean incómodos o se vuelvan incómodos O sea es verdad, es verdaderamente sorprendente La comodidad que estos audífonos a pesar del tamaño logran tener y logran Sí, el brindar El brindar, exacto En realidad pues queremos hablar un poco más sobre la experiencia Sobre la experiencia que tuvimos acerca de estos Momentum Que aparte cuando vienen en dos colores Si es el que Library No sé, ¿cuál tipo te gusta más? El negro, la verdad el negro está muy padre Yo creo que estos se ven como más elegantones Si esos son elegantones es como cuando estás en el aeropuerto Exacto Y esos son como cuando estás en tu casa y no quieres hablar con nadie Bueno, ¿cómo saben? Pues en realidad son audífonos de adema Son plegables justamente Y aparte, esto es lo padre La caja viene con mucho contenido La verdad abrirlo es toda una experiencia O sea, pocas veces sientes emoción al ver como No, acabo de sacar las cosas de la caja Tienen un estuche Un estuche Que es súper, súper cómodo La verdad amigos No tienen ni idea de lo práctico que tiene el estuche Viene con el cable Jack 3.5 Con los tres botones para poner pausa Para reproducir Para subir y bajar volumen Y bueno, la parte padre de estos audífonos Es que cuando tú los conectas Tienes que hacerle como una tuerquita Tienen como un seguro Un seguro literalmente O sea, tú los conectas Los tienes que girar Para que no se pueda caer O no se te... Ahora sí que no se separa el cable No se separa el cable, exacto Del audífono, la verdad Hasta en eso se la rifan Aparte a mí me encantó el hecho De que pudieras conectar o desconectar el cable Yo nunca había vivido eso Con los audífonos, la verdad Ni yo Yo nunca Entonces fue cuando lo discurso Como de No puede ser, ¿verdad? Estos audífonos cada día me encantan más Sí, bueno, pues como les habíamos dicho El control Es un control inteligente Que viene con micrófono también O sea, para completar tus llamadas Pues ya saben, ¿no? Lo clásico que Que pueden traer algunos audífonos de este estilo Y bueno, Sennheiser se especializa Como saben, en audio Es una gran marca Estos audífonos Los Momentum Nuestra experiencia Bueno, en lo personal Es que una semana de uso Fue increíble O sea, tienen una capacidad De audio increíble Bueno, el aislamiento de ruido Es otra de las cosas Sí, es increíble O sea, la verdad Es sorprendente Ver que este audífono Tiene un aislamiento de sonido Brutal Brutal O sea, la verdad Ya sea que los uses para las Ya sea para cualquiera O sea, mejor dicho Ya sea que los uses para jugar videojuegos Para escuchar música Exacto El aislamiento es algo que te va a hacer un paro enorme Con estos audífonos Y va a hacer que toda la experiencia sea mucho mejor La verdad es que vas a experimentar algo súper padre Cualquier tipo de música que escuches Estés jugando videojuegos en tu celular En tu tablet En tu smartphone Lo que sea Cuando tú traes estos audífonos Te vas a aislar del mundo Porque es algo completamente increíble El nivel de aislamiento Que lograron tener La calidad La calidad de audio Que traen estos audífonos Los Enhizer Momentum En realidad Esto está pensado prácticamente Para dispositivos IOS Porque mejoran la calidad de audio Entonces Eso no quiere decir Que si tú tienes algún dispositivo Android No lo puedas usar Pero Sinceramente La calidad va a variar un poquito La verdad yo lo sé con Android Yo soy usuario de Android Y La calidad a mí me encantó O sea, la verdad Es una calidad que Pocas veces he vivido Con unos audífonos Y sobre todo de este tamaño Exacto El cuidado de cada detalle De estos One Ear Es increíble Es una calidad Sí, el detalle es Les va a sorprender Si cuando los tengan en sus manos Los va a sorprender La calidad del detalle O sea No hay ninguna imperfección No Básicamente tú los sacas De tu caja De la caja Y Ahora sí que están listos Para usarse Para cualquier tipo de música Que tú lleves en tu bolsillo O hasta para jugar videojuegos La verdad Yo también los usé para jugar Y La verdad es Súper, súper, súper genial Escucharlos O sea Como les mencionamos hace poco No vas a escuchar nada De lo que está Afuera de los audífonos Te vas a Ahora sí Súper, súper Meter a los juegos O sea Jugar con ellos La verdad es Desconectarte de todo Y enfocarte en el audio O en el soundtrack De un videojuego Como por ese Halo Que tiene un soundtrack Muy, muy Chingón O también el de Horizon Ajá Horizon O sea como Si te quieres Enfocar en un soundtrack De un videojuego Estos son los audífonos Perfectos Perfectos Entonces ya sea Que tengas Xbox, Playstation Nintendo Switch Lo que quieras Cualquiera de estos audífonos Ya sea Si te gusta el color Bueno el ivory O los black Bueno eso ya es Depende de ti Ahora sí que Es tu decisión Nosotros Los probamos Nuestra experiencia De uso Fue increíble O sea la verdad Es que son unos audífonos Una calidad increíble Una Es que es gama alta De audífonos Desafortunadamente No son bluetooth Pero eso no quiere decir Que no sean buenos audífonos Para mí En lo personal Me hubieran gustado Un poquito más Que fueran bluetooth Porque esta parte Del cable A mí ya me molesta Un poco O sea ya estar como Como moviéndome Y todo Pues ya es como Jalar los audífonos Ya no me gusta O sea ya necesito Completamente libertad En mi cabeza Yo la verdad no Soy old fashion Entonces a mí Me gusta que tengan cable Y la verdad a mí me encantó Que tuvieran cable Y yo cuando los recibí Dije ojalá no sean bluetooth Y no sean bluetooth Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno amigos Esto fue nuestro primer review De la comicaría Les trajimos los Momentum De Sennheiser Unos audífonos increíbles Y bueno Vamos a estarles trayendo Cada día más contenido Gameplays Reviews Unboxings Bueno Vamos a estarles trayendo De todo Ahora sí que nos van a ver Muy seguido Ya sea tanto en nuestras notas Como en este tipo de videos Y la verdad no olviden Darle like Compartir Y si pueden suscribirse Pues qué mejor Porque se viene choncho Sí Se viene bastante grande La parte de la comiquería Todos los eventos Que vamos a traer para ustedes Y bueno Como les dijo Iñaki Denle like Suscríbanse Nuestras redes están aquí abajo Y bueno Y no se pierdan la oportunidad De estar al futuro De próximas dinámicas En las que les podremos regalar Ya sea películas Comics O hasta cierto punto Una experiencia Ver una película Antes que otras personas Ya se la saben Muchas cosas Pónganse al pendiente En nuestras redes sociales Y pues ahora sí que Muchísimas gracias Por el tiempo que nos han brindado No olviden darle like Y compartir Suscríbanse Suscríbanse Y ahora sí que Muchísimas gracias Por su tiempo amigos Hasta luego Mi nombre es Luis Nava Y el mío es Iñaki Nájera Y hasta la que viene Born to be geek